¡Hola amigos! Ya estamos de vuelta en Roblox. Y en el video de hoy chicos, nos encontramos en Adobe, porque el día de hoy podremos encontrar nuevos fósiles. Así que iremos a la isla de excavación. Pero antes de ir allá, no olviden apoyarme con un like. Y si no están suscritos amigos, háganlo ahora para que no se pierdan ningún video del canal. Y ahora si ya están listos amigos, vamos a la isla de fósiles. Hola tío, ¿me llevas a la isla? ¡Claronita! Ah, y veo que ya tienes puesta tu traje de exploradora. ¿Y Angelito? ¡Qué bien te ves brincos! Me encanta su nuevo look. Ah brincos, por fin tengo a Tiki Neon. ¡Serán muy buenos amigos! Dijo que... quería convertirse en un fósil. Durmiendo tío. ¿Qué? Bueno, está bien. Bueno, vamos a la isla. Espero que Angelito no lo esté diciendo de verdad. Y la fósil, allá vamos. ¡Ah! En tres días tendremos el huevo de fósil. Y el día de hoy, nita, completaremos la categoría ultra rara. Así que seguramente nos darán un premio por eso. ¡Vamos! ¡Mira Anita! ¡Un autobolador! ¡Un autobolador! ¿Qué? ¡Yeah! ¡Uh! Anita, ten cuidado con las aspas. Tío, quiero un T-Rex. Eso tendrá que ser mañana, Anita. Porque hoy toca la colección ultra rara. ¡Ya podemos cavar! ¡Yay! ¡Nita! ¡Es hora de cavar! ¡Ah! ¡Hola amiga! ¿Ya encontraste algo? ¡Ah! ¡Vamos por herramientas! ¡Rápido! ¡Casi se me olvida! ¡Es necesario para cavar! ¡Nita! ¡Toma una herramienta! ¡Te esperaré por acá en los fósiles! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Yo te llevo Nita! ¡Abir! ¡Nita! ¡Vamos a cavar! ¡Ah! ¡Uh! ¡No encontramos nada! ¡Qué pena! ¡Uh! ¡Veamos si hay algo por aquí! ¡Perfecto! ¡No hay nada tío! ¡Busca por acá Nita! ¡Ah! ¡Otro hueso! ¡Ve monita! ¡Ya encontraste algo! ¡No encontraste nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vuelve a cavar! ¡Encontraste algo! ¡Nita! ¡Escaba aquí! ¡No hay nada! ¡Aquí hay más probabilidades de que encuentres algo! ¡No hay nada! ¡Bua! ¡Tranquila Nita! ¡Si excavas aquí! ¡Encontrarás algo! ¡Aquí encontré un fósil! ¡Vamos! ¡Nita! ¡Vuelve a excavar! ¡Vuelve a excavar! ¡Encontraste un fósil! ¡Perfecto! ¡Vamos a hablar con Henry! ¡Hola Henry! ¡Vuelve a excavar! ¡Veamos qué es! ¡De... ¡De... ¡De los nichos! ¡Wow! ¡Está súper! ¡Sí parece al velociraptor! ¡Qué pena que no lo pusieron! ¡Ja! Es un ¡Diente de sable! ¡Un tigre de dientes de sable! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren! ¡Está súper mega genial! ¡Perfecto! ¡Nos dieron algo! A ver Veamos qué nos dieron A ver Mostra a mi mascota ¡Una flor ultra rara! Miren Nuestra amiga Le encanta estar de exploradora Ojalá que encuentres buenas cosas ¡Nita! Veamos si por acá Se proyectó lo que encontramos Me encanta mi premio Le quedará muy bien Alguna de mis pets ¡Mira! Aquí está Anita El de Inonichus Y el Diente de sable Y también El tenanodonte No sé por qué estoy mencionando los anteriores ¡Ah! Chicos Mañana Vamos a encontrar Los últimos dos fósiles El del Dodo Y el T-Rex Y se dice Que en esta cápsula Cuando encontremos Todos los Dinosaurios Que entonces Nos van a dar una mascota Y se dice que va a ser legendaria ¡Wow! Me falta dar un hueso a Henry Tío Entonces Dáselo ¡Dáselo el hueso a Henry Me encanta el Dientes de sable También el de Inonichus Ya tío ¿Qué te tocó? Hmm Hmm ¿Qué aún no te dice Anita? ¡Ah! Está bien Entonces Solo hay que esperar un poco más Para que te muestre ¡Dientes de sable tío! ¡Yay! ¡Qué bienita! Ya casi completamos esta colección Solo nos faltan Un día Para completarla toda Estoy muy emocionada Anita ¡Chupi! ¡Yolú! Tío Tío Quisiera encontrar Un juguete para Angelito Ok Vamos a excavar ¡Ah! 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 Al parecer Por esta zona Ya sacaron Todos los juguetes ¡Oh! Simplemente Que ya los tengo Todos Debe de estar Debe de estar por aquí A ver Remueve un poco La tierra Y uso el pico Para sacar las piedras Aquí hay uno tío ¡Yay! ¡Sí Anita! ¡Ju-jau! ¡Yupi! ¡Muchas felicidades Anita! Ahora tienes Un juguete Para dárselo A Angelito Se lo llevará Angel Tío Ok ¡Nita! Si quieres dárselo A Angelito Hay que darse prisa Porque no se sabe Qué podrá estar haciendo Aunque bueno No quiero Que Angelito O sea No quiero Que el deseo Angelito Se vuelva realidad ¡Nita! El día de mañana Encontraremos Los fósiles Legendarios Si seguimos También Con las excavaciones Mañana Encontraremos Los últimos Dos fósiles Y tal vez Nos den Una Pet Como premio ¡Pets! ¡Llévenos A casa! Y se dice Que será Legendaria Anita Yo estoy Ansioso Por ver Que me toca Cuando encontremos El último fósil Nos aparecerá Has completado El evento fósile Bueno Anita Vamos a casa ¿Qué te parecieron Los fósiles Que descubrimos Hoy Anita? Ya le pusiste La rosa Brincos Que bien Aterradores Tío Un poco Sí Mira Anita Chiqui Brincos Están Platicando Bueno Bueno Vamos a casa Aquí está Aquí está El cochecito No paro A agarrar A brincos O a Tiki Listo Por fin Y nosotros Por ahora Hasta acá Vamos a llegar No olviden Suscribirse Y dejar un like Para más videos Como este Se despiden Hasta la próxima Mañana Encontraremos Más fósiles Súper Interesantes No puedo esperar Yupi Esperen What? Angelito No te hayas convertido En un fósil ¿Verdad? Hay que ir Antes De que Le pase Eso Gracias Y dejen Un like No te hayas convertido No te hayas convertido